¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y he visto que de verdad la comunidad está aceptando Apex o Apex el juego de verdad muy 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 duro Y he estado viendo que como es la primera semana las personas se pierden de muchas cosas o que todavía no entienden o no han aprendido Que hay varias cosas dentro del juego que nos van a hacer mejorar He estado notando más o menos cómo juegan la comunidad, he estado viendo unos cuantos live streams, he estado practicando, he estado jugando Y he notado bastantes cosas entonces hice una recopilación de varias cosas o varias estrategias, varios detalles que hay dentro del juego Que las personas casi no utilizan y las personas que se han estado dando cuenta de estos detalles son los que están diferenciando ahorita Y están volviendo los pro players, sacar una victoria dentro de un juego nuevo puede que te lleve bastante tiempo O guay a que estés frustrado de que estés intentando y intentando y llegando a los últimos círculos de la tormenta y estar perdiendo una y otra y otra vez Entonces les voy a traer unos cuantos pro tips que tal vez ustedes desconocían pero que les van a ayudar bastante para mejorar Antes que nada quiero hablar de algo muy 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 específico y es que a muchos les cuesta trabajo y es el loot ¿Dónde puede encontrar el mejor loot? ¿Dónde hay mejores zonas? ¿Cómo recuperarlo? ¿Qué tipo de rarezas hay? Bueno, muy sencillo Antes que nada una de las cosas que más he notado es que hay cajas gigantes de suministros y las personas no las toman ¿Cuáles son? Son las que están viendo en pantalla, son estos cilindros gigantes que vienen con varias cosas Y las personas como no saben que son cajas de suministros por así decirlo, los dejan ahí Entonces, ¿qué te puedes encontrar aquí? Te puedes encontrar armas, te puedes encontrar munición, te puedes encontrar algo para regenerar la vida Te puedes encontrar de todo Aquí puedes encontrarte todo tipo de rarezas dentro de estas cajas de suministros Y no necesariamente tienen que estar en una zona con hombre o en una zona donde se puedan recuperar la salud Normalmente, donde siempre vamos a encontrar de estas, que siempre hay mínimo tres juntas Es donde podamos revivir a los aliados Hay unas zonas en el mapa que están como unas bolitas verdes donde podemos revivir a los aliados Y ahí siempre va a haber mínimo tres cajas de suministros de loot Para que puedan llegar, sacar todo, tener armas como nuevo y todo Entonces, puede que tú vayas y saques ahí o esperes a que revivieras a tu compadre y ahí pueda él lootear y tener algo Porque una vez que revives, apareces completamente desnudo, sin nada Ahora, el segundo tip que les quiero dar Normalmente hay unos robots dentro del mapa que tienen ciertos colores Son los triangulitos que normalmente abrimos cuando conseguimos un pack al subir de rango Estos robots, como pueden ver, hay un robot de color morado arriba de la caja ¿Esto qué quiere decir? Que si yo rompo el robot de un golpe, va a haber algo de loot de color morado Y es que normalmente siempre nos perdíamos de ese tipo de cosas porque no sabíamos que se podían romper Bueno, para eso es este video Ahora, otra muy importante Se puede caer en las naves de suministro empezando el juego Tú ves una nave de suministros o tu equipo y la marcan y pueden ir directo ahí a caer Y es el mejor loot que hay Siempre, 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 como mínimo va a haber un arma morada Si no es que pueda encontrar hasta un aditamiento dorado Yo normalmente me he encontrado siempre una cosa dorada Las veces que he caído Sé que hay veces que no puede ser siempre O sea que no le caiga a todos Pero pues, de que caiga siempre algo morado Vaya que es algo de buen loot Esta zona va a estar moviéndose Como pueden ver en el mapa La nave sigue avanzando Y va a caer exactamente donde está marcada en el mapa De que se va a detener Entonces, podemos caer en esta zona Y a la vez nos vamos a estar moviendo dentro de la nave Y eso tiene dos ventajas Uno, no estamos en una zona fija O sea, eso quiere decir que vamos a estar moviéndonos Dos, estamos en las alturas Nadie puede llegar por nosotros Y tres, es la mejor zona con el mejor loot dentro del mapa Entonces, aquí van a encontrar lo mejor de lo mejor Nada más que tengan cuidado porque van a haber muchos Y otra cosa, no se preocupen No hay daño de caída en el juego Estamos acostumbrados en que los juegos te caes de una altura muy alta y te mueres Pero aquí no, como pueden ver estamos en zonas muy, 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 muy altas Y si tú te avientas, haces lo que sea No te vas a morir, no te vas a dejar vida Entonces, ahí va otro tip Vamos con el siguiente Y es que ahora les vamos a hablar del loot del enemigo ¿Cómo es que sabemos si vale la pena o no lootear un enemigo? Muy sencillo Los suministros que dejan los enemigos Una vez que los matamos Normalmente, después de que pasan unos cuantos segundos Consiguen un color En este caso podemos ver un botín morado y un botín gris El botín morado, adivinen O si, tiene accesorios morados Dependiendo del color del botín Va a ser el tipo de rareza de accesorio Que vamos a poder encontrar dentro del enemigo que matamos Entonces, si vas a ver un enemigo que solo tiene botín gris Pues no esperes tener cosas muy buenas O cosas muy especiales Pero si de verdad estás necesitado Vas a tener que abrir ese botín Y todos los demás botines que vas a poder ver Entonces, si llegan a ver un botín morado o dorado Son los colores donde hay cosas de más, más, más rareza Corran y agárrenlos Porque de verdad, el tener botines de estos colores Nos van a ayudar mucho Ahora, una de las cosas que hacemos Es que normalmente vemos un botín Y lo atascamos y agarramos todo Cuando no todo lo que tenía ahí adentro Lo necesitamos Así que les quiero hablar de eso El espacio en el inventario ¿Cómo sabemos qué nos sirve y qué no nos sirve? Muy sencillo Cuando nosotros ponemos el inventario Podemos ver que hay íconos que tienen un símbolo Como de bloqueado o de negativo Eso quiere decir que son cosas que no nos sirven por ahorita Y ahí mismo, dentro del ícono Sale para qué tipo de cosas son Ya sea que sean aditamentos para escopetas Para snipers O que lleves un tipo de bala De las armas que no llevas Entonces, cuando tú tienes varias cosas en el inventario Y lo tienes lleno Checa que no tengas cosas que no sirven Porque si tienes cosas que no sirven Vas a estar cargando cosas Vas a tener el inventario lleno Y ni siquiera las vas a ocupar Entonces, piensa bien lo que quieres tener en tu clase Piensa bien lo que está dentro de tus posibilidades Y llévate todos los recursos Yo de preferencia les digo que siempre lleven algo Para cargar vida Cargar escudos Y demasiadas balas No sé si a ustedes también les pasa Pero las balas escasean muchísimo en este juego Ahora, otro de los tips que les quiero dar Es cómo revivir a los aliados O cuáles son las ventajas de revivir a los aliados Los pongo en contexto Una vez que un aliado muere Lo pueden rematar Y tú tienes un conteo como de 90 segundos Para agarrar su botín Y una vez que agarras su botín Va a salir una animación como que agarra su perfil Ahí está Yo ya acabo de agarrar el botín de mi aliado Y puede pasar bastante tiempo Y es más, hasta se puede morir mi otro aliado Lo pueden volver a rematar Y si yo no he revivido al otro Yo puedo esperar Limpiar la zona Dejar que no haya más enemigos Los cuales habían bajado a tu compañero Obviamente Y una vez que hayamos limpiado toda la zona Lo que podemos hacer es Ir por el botín de tus dos aliados Eso sí Puedes agarrar a los dos aliados Y aún así no hay limita de tiempo Una vez que ya los tienes Como que en la versión de la tablet Por así decirlo Agarraste su perfil De su botín Puede pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos Y puedes revivirlos Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrar a los dos aliados que puedes tener Y revivirlos justo en estas bases Que son las que les decía Que en el mapa salen con un puntito verde Ahora Este tiempo es ilimitado Una vez que ya los tienes en la mano Entonces Prestenle mucha atención a eso Porque nos va a hacer el paro Muchas veces Ahora Otra cosa Los globos rojos Los globos rojos son una mega mega super ayuda Los globos rojos son los que estamos viendo en pantalla Y es que estas pequeñas zonas Lo que hacen es Nos ponen un rappel hacia el cielo Y va a subir todo, 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 todo Lo que se pueda de altura Y una vez que llegues hasta el tope Te va a dejar planear Y vas a poder llegar a lugares que son inaccesibles Ahora Por ejemplo Están viendo en pantalla Que estoy llegando a un techo No sabemos si este techo se podía o no se podía llegar Pero el hecho es que Gracias a este globo rojo Podemos estar ahí Ahora Los globos rojos vienen marcados O se ven muy, 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 muy bien en el mapa Como ven Hasta cerca Se te presiona X Para utilizarlo O para marcarlo Entonces Tú lo utilizas Y lo que vas a tener Es la ventaja de irte a lugares Que no están normalmente accesibles O que es muy difícil llegar normal Caminando Entonces Tienes la ventaja De que te puedes ir rápido Te puedes ir a un lugar inaccesible Y la ventaja es que vas a tener Si tienes armas a distancia Que paro te vas a tener Ahora Hablando de movilidad Una de las cosas que he notado Es que las personas no saben Que si tú dejas presionado A Puedes escalar lugares muy altos Por ejemplo Que están viendo en pantalla Si saltas normal No llegas Pero si llegas presionado A Escala completamente Entonces Hay lugares que normalmente Creíamos que no se pueden llegar Pero sí Sí se pueden llegar Entonces tú dejas El botón con el que saltas Apretado Y lo que vas a hacer Es que vas a saltar Una altura muchísimo más alta Como podemos ver en pantalla No puedes escalar completamente Pero sí puedes subir Una altura El doble de tu tamaño Por ejemplo Tomas vuelo Tú saltas Y listo Puedes escalar a cualquier otro lugar Que esté obviamente accesible Si no vamos a tener que utilizar Un globo rojo Entonces Estos son dos tips Que les doy de movilidad Utilicen bien los globos rojos Y hay lugares que sí se pueden escalar Pero que no sabíamos Porque no teníamos entendido Que si dejas los atletados Saltar Y vas a llegar Bueno amigos Yo les pido De dejar el video por acá Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Yo soy Sasuke Y van a tener aquí Guías bastante completas Y bastante llenas de información De cómo es que ustedes Pueden llevar su equipo A la victoria Los amo mucho Y los beso en el próximo video Chao Bye Chau 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 Chau